Y me parece que ese llamado a respetar el Estado laico tendría que hacerse extensivo al Presidente de la República que apenas en la ceremonia de consumación de la independencia llevó a un sacerdote católico algo que jamás se había visto en la historia de este país tendría que hacerse extensivo al Presidente de la República porque ha metido al Palacio Nacional a una asociación evangélica llamada Confraternice que de acuerdo con el Presidente de Confraternice ha orado adentro de Palacio Nacional tendría que hacerse extensivo al Presidente de la República que da citas bíblicas cada vez que habla tendría que darse al Presidente de la República que dice que en el periodo neoliberal es el culpable de que haya muchos divorcios porque Dios los está castigando el principal violador de ese Estado laico juarista se llama Andrés Manuel López Obrador Gracias Si los paneaguados tienen alguna queja sobre violaciones del compañero Presidente se hacen bien en reclamarlas no las dejen en el aire pero además son unos hipócritas hombre invocan a Dios como decía mi abuela son pido concluya diputado Noroña come santos y cagadiablos muchas gracias 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 ¡Gracias!